Estas son las noticias con punto y coma. Que un total de 24 conductores fueron multados por transitar en vehículos de distintas marcas y modelos desprovistos de sus respectivas placas. El Ministerio de Industria y Comercio informó que para la semana del precio al 19 de septiembre, los precios de los combustibles líquidos de venta a nivel nacional se reducirán en 3.70 por galón. Votantes pertenecientes al Distrito 86 en Bronx manifestaron que se mantienen alerta ante cualquier chanchullo que se quisiera perpetrar en contra del candidato dominicano Héctor Ramírez. Danilo Medina inaugura el proyecto Aula Cultural, elaborado por artistas e intelectuales dominicanos, que introducirá al mundo de la cultura a 8.700 estudiantes de las provincias de San Cristóbal y Peravia. La Procuraduría General de la República inició una campaña para concienciar y sensibilizar a la población dominicana sobre la importancia de evitar el consumo de alcohol al conducir vehículos de motor. Finalmente, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reveló que acordó con el presidente dominicano Danilo Medina cooperación para reducir la violencia y la delincuencia. Continúe con el multidimo de la televisión Juan Cruz Trifolio, que se informó Federico Núñez Mañana.